Los diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado citaron a las 10 horas del domingo 30 a inaugurar un periodo extraordinario en el que se votará el paquete económico del Estado. La diputada Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la directiva del Congreso, explicó que el próximo domingo se realizará la inauguración del primer periodo extraordinario de sesiones en el que se deberá de votar el presupuesto de egresos estatal, así como las leyes de ingresos tanto estatal como municipales. Sin embargo, la votación del paquete económico pudiera no realizarse el domingo, ya que dependen de que los dictámenes se aprueben y publiquen 48 horas previas a la sesión del pleno. Tienen hasta mañana, a las 9 de la mañana, para entregar el dictamen. Como no queremos que haya apresuramientos, con la intención de que votemos el propio domingo, si no puede ser el lunes o martes, tenemos hasta el 3 para poder aprobarlo. Con información de Azdrubal Vélez e imágenes de Adrián León, CN13 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!